Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Fallout 4 Aquí Arpiman desde Gugner Games y mi poblado ahora es Silent Hill Es Silent Hill Bueno, varias cosas a enseñaros antes de continuar con la trama Lo primero es que he limpiado un poco esta zona Joder, estoy flipando con la iluminación ahora mismo He limpiado esta zona Esta casa de aquí, los objetos que había por aquí, farolas, coches, bla bla Y he construido esto para cuando podamos hacer tiendas Segundo, estoy desnudo Y mira que pollonaco tengo Digo, bueno si, tengo un pollonaco, eso es así Estoy desnudo, ¿por qué? Porque la armadura que tenía, que es esta de aquí Como veis da 5 de defensa solo y es para todo el cuerpo, ¿vale? ¿Vale? O sea, total, resistencia al daño 5 Ahora bajamos y solo este trozo de armadura ya da 5 Este da 5 y este 4, o sea, tenemos 14 totales O sea, que es mucho mejor Y de armas, me... Carpe Diem Además me acuerdo que ha sido él Me dijo que me pusiera las armas en accesos directos Y es algo que había que hacer, no sabía cómo se hacía Me metía en el inventario y es muy sencillo Cuando le das un arma, le das a la Q La pones en favoritos y ya está Entonces tenemos en favoritos La escopeta en el 1 Tardan un poco en salir Esa es la única putada El machete en el 2 Y la pistola en el 3 Vale Bueno, vamos con el... Con el lío, vamos a la llamada a las armas Ahora os contaré también que todo lo que vamos a hacer en este vídeo Más o menos me lo sé ¿Por qué? Porque me ha estado dando problemas el programa para grabar Bueno, el programa para grabar y la gráfica Las dos cosas La gráfica ha estado un poco en la mierda He intentado grabar esto como 3 veces La primera fue una hora entera, un vídeo Y luego las 2, 3 siguientes han sido como 5 minutos Y al ver que no continúa grabando Pues corté Apagué el PC He sacado la gráfica de lo que es la torre y tal Y la he limpiado Porque... Ufff... No veáis la de mierda que he sacado de... De la gráfica O sea... Mirándola por fuera No tenía casi nada de polvo Pero cuando he visto debajo de lo que es los ventiladores Madre 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 mía La de mierda que había ahí Pero mierda Y nada, me he tirado como 10 minutos tranquilamente poco a poco limpiando Y ya está Sabes que no llevas pantalones, ¿verdad? Lo sé Lo sé, pero no puedo No tengo nada para ponerme Pues bueno, además Para que no me pasen más estas cosas Porque además me ha jodido mucho Porque ha sido un vídeo El vídeo del primero que grabé De ahora y algo Que ha sido muy guay La misión a la que vamos a ir está muy chula O los chapas del mando del acero Venga O sea, la misión a la que vamos a estar muy chula Al final te dan un arma muy buena Y encima Descubrí una tienda O sea Fue como Jackpot O sea, de puta madre Triunfamos Y eso Y me jode porque estaba a punto de terminar de grabar el vídeo Y de repente Me deja de Me deja de grabar bien Y fue como Me cago en mi puta vida Bueno, en esta vez Tenemos que ir con el Paladín Dance A una A una fábrica Y va a estar muy guapo Va a estar muy, muy guapo Adelante Ya soy un yonki total ahora mismo Sígueme Y procura no rezagarte O sea, que mira como va el pavo este Y mira como voy yo Es como ¿Qué pasa aquí? Vale, otra cosa que me habéis comentado Es que Me dijisteis en un vídeo Si Si no disparas a un Si no le haces daño A un enemigo en general Si lo matan tus aliados No te da experiencia Y es cierto Pero a ver Hay que estar Atento a eso Pero tampoco que se os vaya la vida en eso O sea, no os metáis en un follón Para pegarle una hostia de mierda A un bicho solo Porque Que te va a dar 10 de experiencia a lo mucho 10 de experiencia a lo mucho Da igual Porque luego te haces un pinchito de De cualquier cosa Y ya recuperas odios de experiencia Así que no No os rayéis También le he puesto Le he puesto los subtítulos Al juego entero A todos los sonidos Pues por ejemplo Aquí en esta ocasión No se escucha la voz casi Esto de aquí es nuevo Ulti papa No sabemos gran cosa al respecto Solo que son breves Y eviten en una frecuencia Solo accesible por medio Mucha de ahí Estas son balas Munición Pegamento mágico para ti Chapa Munición Horquilla Vale De puta madre Estaba muy bien Me jode bastante eso de sonido No se No se como arreglar Si alguien me lo puede Bueno arreglar No se como Las voces del juego Están puestas al máximo El problema esta cuando Te esta hablando alguien de lejos Vale Se escucha flojisimo También cuando grabe Osea los videos Van a seguir siendo De hora Y algo larga Pero voy a hacer paradas De media hora Al menos Este video Y un par mas Como mínimo ¿Por qué? Porque estoy asustado Osea Es así de simple Cuando un programa falla Es obvio Que te entre la paranoia Al menos a mi Vale A esa le hemos dado Esto es un aliado Creo que quedaba otro Los han matado A todas Puta mierda No 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 Basta de charlas Basta de charlas Los han matado A ver Es que es sorprende saber Que mi equipo de reconocimiento No es el primero Que se para la computadora Durante los últimos siete años La hermandad envió A otros dos equipos Para recopilar tecnología La misión del primer equipo Fue todo un éxito Ropa interior Cuidado Unos Tiene Y documentos Históricos El segundo No tuvo tanta suerte Poco después de que llegaran Perdimos el contacto Y desde entonces No se sabe Nada de ellos Con respecto a mi equipo Hemos perdido A cuatro buenos hombres En este yermo Dejado de la mano De Dios Empezaron a atacarnos En cuanto a camos Bese a los reveses No tengo intención De rendirte Y volver a casa Y de acabar Lo bueno también Es que si te separan Mucho se queda esperándote Parece una tontería Pero a mi eso me gusta Esta misión es muy simple Ir siempre detrás de Dans Siempre detrás Y él se encargará de todo Es una bestia Este tío Hombre Que no te da tiempo Ni a pegar un tiro En el cabrón O sea Va con el servo armadura Y con un arma Que es una bestialidad Es un rifle de láser Muy simple Pero eso tiene que estar Modificado hasta el infinito Hasta el infinito Porque aquí ahora Como puedes modificar armas Una pistola de mierda La puedes acabar Si la acabas teniendo Te vengas arriba ¿Quién ha dicho el maestre? ¿Qué? La carne Salvo que Que la necesitemos A saco ¿Vale? Salvo que esté Bloque de madera Y más de agua Salvo que la necesitemos A saco En plan que estemos Muy en la mierda Vamos a intentar No usarla Al menos La carne cruda Quiero decir Luego iremos a Al autocine este Por ahora no podemos Hacer un fogón En nuestra base Pero iremos al autocine Y Y la cocinaremos Porque aparte de que Cocinando nos da experiencia Que eso está de puta madre También La carne cocinada Da mucha más Vida Que la carne La carne cruda Así que Perfecto 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 Argy assistance Tocitos de ardilla Mira por ejemplo Con estas cosas Con un trocito de ardilla Nos podemos curar A ver si estamos Muy mal Vale Si estamos muy mal De salud Y lo vamos a estar Porque con lo que No vamos a encontrar Aquí dentro Vais a flipar Vais a flipar Entendido No quiero que me alcance Las balas perdidas No sé si te has dado cuenta Dance Que en este juego Las No hay fuego amigo O sea Lo hay pero que Es imposible matar A un aliado Creo Se queda tirado En el suelo Y le tienes que dar Un estimulante O acabar la batalla Eso a mi me parece Perfecto Porque anda que No hemos matado Veces aliados En En el 3 En New Vegas Y en Skyrim Madre me En Skyrim Sobre todo En Skyrim Sobre todo Este tipo Este tipo de empresas Fueron las que dieron La bombilla A la humanidad Que aprovechaban Al máximo De la tecnología Se enriquecían Y no hicieron Ningún caso El daño Que provocaba No queda Nunca cola Ni una puta lata Bueno botella Perdón Perdón Vamos a curarnos Al inventario Papam Carne No Esto no lo vamos a hacer Carne de lata Mira por ejemplo Obra de la hermandad ¿Esto es obra De la hermandad Del acero? Por desgracia No Mira las pruebas No hay a la vista Ni un casquillo De munición Ni una sola gota De sangre A los robots Los atacaron Synths Del instituto ¿Synth? ¿Qué son los Synths? ¿Synths? ¿No son lo mismo Que robots? Los creo el instituto Un ejemplo Del mal uso De la tecnología Abominaciones Que pretendían Mejorar La humanidad Es inaceptable No podemos permitir Que existan Es un poco Vale Estaré alerta Muy bien Sigamos adelante Es un poco Locker El buen dance 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 Hay que aprovechar Y pillar todo lo que podáis Mi célula de fusión Esto está hecho Un desastre Y lo veo Unas cuantas fiendas Que podrían Interesar a la hermandad Cuando ya hemos acabado Tendré que marcar el lugar Para que lo vean Balleta Me vendría bien Una balleta Estamos locos O qué Voy grabando ¿Tes cada puerta Grabo? Te lo marca Es un ordenador De aquí Me sabe mal eso Que me sé todo Lo de este vídeo Porque lo he dicho Ya lo Ya lo he hecho Y me parece Una putada Muy gorda A ver Creo que he pillado Antes Eh Yo lo que necesito Son partes derechas Aquí pierna derecha De cuero Son dos más Y uno más Bueno Bueno Ya tenemos 17 de armadura Sigo Sigo desnudo Pero Menos desnudo Dios lo que tienen que estar pensando Mis vecinos Si me están escuchando No estoy nada Sigo desnudo Pero menos desnudo Mamá ¿Qué dice el vecino? Protect Beneath No Puppets Tampoco A ver Element Hanging No Locking Puta madre Digo Odio esto de los ordenadores Lo odio muchísimo Retail Shelter Screens Pero no Talking Talking Tiene tres ¿Vale? Es algo Parecido Stating Stating Tiene cuatro Reading Reading 5 Joder Entonces tiene que ser Heading No veo ninguna más Tiene que ser esta Bien Oh yeah Contra de puerta de seguridad Y ahora van a aparecer Nuestros amigos Ojo Ojo que vais a flipar Con los bichos estos Ahora debe morir humano Tienen armas Ojo Ojo con los hijoputas estos Hace mucha pupa Nos quedamos su pistola Y empezar a pillar Células de fusión Como si no hubiera mañana Me han reventado Pero totalmente Disculpa Paladín Dance No, no hace falta No hagas ruido Este lugar está repleto De enemigos Vale No se ha quedado Pílmelo mal Tenía miedo De que se quedase pillado A ver Huevos Ñam Ñam Macarrones con Queso Melón Menta de nuevo Multifrutas Multipapa Nanuca cola Y panecillos dulces Venga Si todo lo que sea Cosas básicas Y a ver aquí Nos vamos a pillar La pistola que hagamos de pillar Que no se donde está A ver El instituto pistola No es la mejor pistola Que vamos a pillar aquí Pero bueno Menos en nada Aquí más enemigos Ojo Aquí Dejadle a él En esta dificultad Dejadle a él Dejadle a él ¿Veis? ¿Veis los tiros Que están pegando ahí? Dejadle a él Otro para la cuenta De los Minutemen Varios Blancos Seeds Cargáoslos Bueno Cárgatelo tú Cárgatelo tú Seguí pillando células De fusión Que nos van a venir De perlas El bloquear Ahora la abrimos Esa es la que hay Por ahí es por donde se va Este se cae Cada dos por tres Dios que mal lo paso En esta dificultad En las misiones estas Apoyaos Todo lo que podáis En vuestros compañeros Pero todo lo que podáis Y más Rifle Esto ya mola más El rifle se lo vamos a intentar Dar a Arco No voy a poder abrirla Botella Nunca cola Vale Pero esta la Carga está vacía De cojones El rifle se vamos a intentar Darse a A Preston No sé si me va a dejar Bueno Esto es mierda todo Pero nos da experiencia Que es lo que importa Comercial ¿Quieres cambiar suministros? Claro A ver Atuendo Laser rifle Ah mira Lo tiene Coño No sé si tengo uno mejor Ahora lo vamos a ver Creo que lo ha pillado Directamente Puede ser No me jodas A ver Donde está La puta arma Que quiero darle No lo encuentro A ver Tiene que poner Instituto Plag Algo Pero no lo veo Lo he llegado a pillar Ahora que lo pienso El rifle Igual no Revolver No 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 Con cuchillas El instituto Rifle Pues el que tiene El es mejor ¿De dónde coño Has sacado esta arma Preston? Me cago en tu vida Por aquí podemos ir A la puerta Que está cerrada La vamos a abrir igual Porque hay más experiencia ¿Por qué? Experiencia básicamente Mi horquilla Se me rompió la horquilla Para el pelo Abre que coña Sí Soy de experiencia Erroñosa Pero soy de experiencia A fin y al cabo Sigue vigilante Ahí delante Hay torretas Sí Totalmente Ciencia Tesla Vamos allá La salma de energía Infrigencí Uh Perfecto Mierda Mierda Si podéis darle algo Pero de Si podéis darle De refilón Y cosas así Le dais Si no Sudad como la mierda Principiante Esto me gusta Sudad como de la mierda De atacar Porque lo que os estoy diciendo No se da cuenta Perder pasta En estimulantes Y cosas así Por 10 Por 10 de experiencia Lo digo Tranquilamente ¿Por qué no? Porque no lo vale Luego te haces Dos pinchitos De De Arguilla Bueno Dos pinchitos De arguilla Cocinas Carga vida A la hermandad Cocinas 3-4 Tonterías Y Estás En mucho Pillas Mucha más experiencia Que con matar A un bicho De mierda De Marco de fotos Escriptores Lo que siempre Había querido Debería curarme Debería curarme No puedo Volver de ahí Huesos de mano izquierda Ay Dios Ay Dios ¿Por qué hay huesos ahí? ¿Por qué hay huesos? No lo sé Bueno digamos Que aquí Mira Munición La munición Siempre bien Las armas Estas de mierda No las quiero pana ¿Por qué? Peso de extra Peso de extra Y además Peso muerto Es mierda O sea Yo lo siento mucho Pero Es mierda A ver Rifle ese que hemos pillado ¿Dónde coño está? Instituto pistola No Yo quiero el rifle Que le iba a dar Al amigo Para ponérmelo Aquí Y Atuendo No Atuendo Ayuda Hongo cerebral No Suena muy mal Eso de hongo cerebral Tío Con esta arma Vamos a ir Toda esta misión Y cuando acabe la misión Qué putada Macho ¿Por qué digo eso De qué putada? Aquí había una Coca-Cola Coca-Cola No Coca-Cola Una Coca-Cola Quantum Tío La otra vez Y ahora no hay O sea Son aleatorias No me jodas Las Coca-Cola Quantum Te curan 400 de vidas Ojo eh Eso puede ser una Un último recurso Para curarte Riquisísimo Pero riquisísimo Ahora esto Va a molar un huevo La parte esta de aquí Va a molar un huevo Y además vamos a pillar Otro núcleo Para la armadura El préstor La otra vez Se cayó por aquí Como un imbécil ¿Volverá a pasarle? No lo sé Es probable que sí Fíjate en este lugar Los escribas Se volverían locos aquí El transmisor Debería estar En la sala de control Por encima del doble No Pero los sensores No funcionan Tendremos que seguir bajando Y encontrar el modo De devolver El suministro eléctrico En el centro Tiene que haber Un generador De emergencia Irá en el área De mantenimiento De la sala principal Me quedaría Joder Con lo guay Que quedó la otra vez La otra vez Se cayó por ahí Es solo eh Se cayó por ahí Se pegó un hostiazo Y empieza a decir Me he hecho daño Lo juro Estuve como 3 minutos Riendome Como un puto retarder Pero es que fue muy bueno Jungjek ¿Qué es esto? Ya me pensaba De técnico No lo quiero Reproducir Vale El núcleo está por aquí Núcleo de fusión Pues otro gratis De puta De puta madre Ya tenemos otro más Además del que tiene La armadura en nuestra base Wiz no Heir no puede ser No puede ser Lords tampoco Plank No Es puta vida Part Part tiene una Vale Ax Ax no tiene ninguna Así que es una P Una P Una P Una P Fear her heart Freedice Push ¿No? Me acabas de trollear El juego Me acabas de trollear Fire Donne Pero con Donne Puede ser cual Quiera Las cuatro A ver Plan No O si Plan Try Try tiene dos Tan No Pues Si Try Tiene dos Y tan Una Es la T No 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 tiene sentido Tío No tiene puto sentido Gabe Cage Wayne Bruce Yo no entiendo Cómo va esto De las terminales Ni lo voy a entender Nunca Vale No lo voy a entender Jamás Yo voy pulsando Aleatorias Y ya está Ahí llega Esto Lo Lo conseguimos Y ya está No pasa nada No entiendo nada De el Núcleo del motor Reestablecido Ahora están atacando Al El cobre Y vamos a Activar El motor Vamos a tirar El motor Para matar A todos Los Que realmente Tampoco hace falta Porque él Los puede matar A todos Morirá En el proceso Haced apuestas Morirá Ya Lo bueno es que No paran de venir Enemigos Y ahora los vamos A saquear todos Uno Diez años después Coordinador Más lento Me cago en su puta A mí Me cago en su puta Vida Que es motor Más lento Vale Todo es a tomar Por culo Lo apagamos Apagues Coño Ya está Y todo esto Lo podemos Lo podemos saquear Ahora Tranquilamente Esto es Célula de fusión Pa' aburrirte Pero pa' aburrirte Célula de fusión Célula de fusión Fusión ¡Ja! Y nos hemos puesto Con 160 balas De tirón ¡Dios mío! ¿Estás bien? Las llamas Me han chamuscado Pero Sigo de una pieza Gracias a mi servo Lo importante Es que seguimos Vivos Lo importante Es que tú has hecho Todo el trabajo Pesado Y yo no he hecho Una mierda Y me he hinchado De pillar Balas De esto Eso es lo importante Ahora tenemos Que subir Todo esto ha sido Para subir Por el ascensor Debería soltar Alguna arma De mierda Si voy a hacer eso A esto No lo necesito Tampoco Atom de vagabundo Menos A gafas de soldar Tampoco Vamos a soltar Mierda O sea Pistolas Asquerosas Y todo ese rollo Todo lo que es De tubo Y tal Para Coger armas De estas Y ahora luego Venderlas Si creenme Que es Mucho mejor Mucho mejor Hacer esto Que Efecto porra No Ya está Amigo Esto me vale Pues continuamos Tenemos Doscientos Ochenta Balas Eh Ojo Ojo Que nos hemos coronado Y además Luego cuando se acabe Esta misión Nos va a dar Un arma Parecida A esta Y Chupa Balas De De estas De De fusión O sea Vamos a tener Un montonazo De balas Movimiento Movimiento Detectado Curioso ¿Hay alguien Presente? Alerta Intruso No, 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 no Déjame pasar Que los mate Yo ya digo Atacando Forma de vida Estil Espera Tenemos compañía Va a venir Uno por aquí En algún momento O igual Bueno Yo he matado Uno Le he disparado A uno Una cuantas veces Y él ha matado A seis o seis Aquí está el transmisor Esto es lo que hemos venido A buscar Más células de fusión Es que esto es Dios Tío Nos hemos puesto Con casi 300 balas En un momento Estábamos en la mierda Y de estar en la mierda Pasamos A estar guays Esto está de lujo Subiendo Subienda Ahora cuando salgamos Y termino la misión Vamos a hacer un pequeño paro Lo que os he dicho La paranoia y tal Ya sabéis Y en un momento Para vosotros Va a ser un segundo Para mí van a ser unos minuticos Además Está a punto de publicarse La tercera parte de la serie Y la pondré O sea La pondré En Pública Y todo ese rollo Bueno El público no ha destacado Bueno Ya estamos fuera del mapa Es al lado Estamos al lado De la base Podría habernos ido mejor Pero hemos cumplido La misión Sí Mejor Mejor Creo que nos ha ido bien Fuimos desfutados Nos pillaron desprevenidos Más de una vez Algo inaceptable Sin embargo Tu presencia fue una baza Imprescindible Totalmente imprescindible No hubieras No Bueno Totalmente sí Totalmente sí Pero No pasa nada Así es Resulta estimulante Colaborar con un civil Que obedece órdenes ¿Cómo que civil? Si soy capitán o comandante No me acuerdo Capitán o comandante En primer lugar Si me entregas El transmisor De alcance extremo Me gustaría compensarte Por tu ayuda Durante la operación Creo que esta arma Te será útil Es mi modificación personal Del rifle láser Reglamentario De la hermandad Que te sirva bien En combate ¿Veis? Este es un arma Parece que O sea 26 de daño No está mal Y tenemos 292 balas De esto Gracias Gracias Civil Ya nos va a ofrecer Unirnos a la hermandad Del acero ¿Qué es eso Que se escucha Al fondo A ver Si aceptamos Preston se va a cabrear Espero que sepas Lo que haces Parece que te fías Mucho más que yo De las buenas intenciones De la hermandad Puede que algún día Tengas que elegir Entre ellos y nosotros Si llega ese momento Me quedo con mi Santuario y Bonico Mi Santuario y Bonico Vale Llamada de las armas Completada A ver ¿Dónde está la otra? Autoridad justa Y vamos a poner Favoritos Para que veáis Como se pone Vamos a poner El 4 Pues eso Tenemos un arma nueva Que además Está muy bien La siguiente misión Es Semper Invicta Y bueno No necesito verlo Antes de continuar Antes de continuar Que es aquí Vamos a explorar Lo que es esta zona Porque aquí Como veis En el mapa Hemos explorado Todo esto está Más o menos explorado Está más o menos explorado Pero aquí hay un vacío Muy grande Vale Entonces Hay que ver Que hay por esa zona En esencia Y es lo que vamos a hacer Lo primero es esa Como esa caseta Que estáis viendo ahí Y estaría bien También encontrar Un sitio donde dormir Porque de noche Va a llover Y la gráfica Va a hacer Blu 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 Aquí creo que había Bueno No lo voy a decir A ver si Está lo mismo Que la otra vez Me llevé un susto Cuando lo vi Al hijo de la gran puta No está Me salió un Allá vamos Sí, sí que está Sí que está Sí que está Sí que está Hijo de puta Me va a matar Su puta madre Cargo más rápido Cargo más rápido Dios Pues eso Esto es lo que Esto es lo que Me está liado la otra vez Un puto yao guay Son muertos a caballo Nada que me interese Vamos a salir Porque la radiación Me está matando Joder Yo lo destruyo Ya por si acaso Vamos a dormir La madre que me parió Vamos a dormir Unas cuantas horas más Hasta que salga de día Joder Sí, sí que está Sí que está Sí que está Hijo Sí que está Puto yao guay Vale hay un auto guardado Y ahora Horquilla Perfecto Gorra de béisbol Para ti El bate no estaría mal Como objeto Bien Muy bien Bien Se está como Toqueteando Vale Hemos explorado Esto por aquí Aquí No me jodas Que hay otro Sonaba Sonaba oso Sonaba oso Miras ahí arriba Ahí están atacando a alguien No voy a ir No me atrevo Me hago cacota, lo siento Vamos a ver qué hay por aquí Yo no me metería en un pasillo Ni de coño, eso es un pasillo Eso es la muerte Sacador escorial ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Toma crítico, me cago en la puta Cabrón, que había matado a alguien aquí Y lo había enterrado Bastardo Un estimulante No es mal Qué cerdo, tío Bueno, vamos a lo que os he dicho Voy a un pequeño guardado Y ahora en un momento continuamos Hasta ahora Vale, continuamos Lo he dicho para vosotros así en el segundo Para mí han sido unos minuticos De un perrete ahí Yo siempre le doy al F5 Los autoguardados son mis aliados Ahí han matado a alguien O es un necrófago, una de dos Es un necrófago Pero está muertísimo ¿Cuál te pides? Yo ninguno Tampati ¿Cuál te pides? Dice el otro Dios, qué épico Matar a un tío en pelotas Bueno, hostia Que me puede ¿Ahora? Que sí que me pueden morder Hijo de puta Bueno, necrófago Este ya lo hemos Explorado Te hemos explorado Necrófago ¡Ey! Una servo armadura ¿Eso tiene un núcleo? Sí o sí Vale, se abre con esto Oh Dios Los ordenadores estos Los odio Pero son un coñazo Domain Managed No Salón Coña Use Servers Specs Nada Depend Rigged Travely No Mira que ahora hay Diez mil millones De golpe Legend Dimin Ranger Apoya Intact Slaves Vitten Uh, Vitten Tiene unas cuantas Vitten Vitell puede ser También Bloqueo Denisse Me cago en su puta madre Ese terminal Se ha bloqueado ¿Vos? Pues para esto O sea que sí que hay terminales Que se bloquean Los ordenadores no Las terminales sí Nota mental a eso Joder Joder Si me lo voy a Anotar 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 Mentalmente Famous Cliver No soy muy cliver Ya Con esto No lo siento Por fin Control de puerta Seguridad Abre puerta Puerta abierta Y eso Otra servo armadura Nosotros solo queremos El núcleo ¿Vale? El resto es todo El mismo tipo de armadura Que la nuestra Así que no lo queremos Para nada Pero el núcleo sí Llevarte dos armaduras Es una estupidez Porque aquí lo único Que importa Las piezas de Las piezas de armadura En sí Las puedes reparar En la base ¿Vale? O sea Y puedes craftearle Piezas nuevas Esos son los problemas El problema son los núcleos Por ahora no tengo Ni putidad Si se pueden Si se pueden fabricar núcleos Así que hasta que no lo sepamos Los núcleos son El bien más preciado Que tenemos en el juego Ahora mismo sí Va a ser la ciudad de antes Esa que por ahí no Vamos a ver Esa casa que nos marca Eso es algo Lo dije en el primer vídeo Que grabé El que no El que no está subido Y lo vuelvo a decir En la misma parte Lo bueno de estos juegos Ya no solo de este Sino de De los anteriores De Skyrim y demás Es que el juego Siempre te va a marcar Uy esa casa No la he visitado ¿No? Ahora tengo miedo ¿Esto lo he visitado o no? ¿Es la iglesia? Ahí hay alguien O un maniquí o Charly Uno grande y peludo Que espantara a los bandidos Pero que durmiera conmigo Para que no pasara frío Sí Me parece genial Charly Tendremos un perro Hola Charly Clint Pues me ha llegado Bastos estimulantes Papi ¿Podemos dejar Una luz encendida Esta noche? Vale Simplemente están pasando Para aquí Claro que sí Pequeño Yo cuido de ti Qué mal rollo ¿No? Claro que sí Pequeño Yo cuido de ti Mientras Mientras duermes Pequeña Claro que sí Pequeña Aquí en la tienda No voy a daros nada Traficantes de veneno ¿Sabéis lo que le ha hecho Esa basura a mi chico? La compró él Trudy No tenemos la culpa De que esté tan colgado Venga No me obligues A que vaya a cargarme Vuestro puesto comercial Eh Tranquilízate Carroña Esto no va contigo Bajar el arma Como no dejes De menear la pistola Ante mi cara Esto sí va a ir conmigo Vale Tranquilízate Vamos a bajar las armas Te parece No cometas ninguna locura Ofrecer ayuda Parece que tienes problemas Podría ayudar ¿Ayudar? ¿Es que vendes Tus servicios mercenarios O crees que puedes hacer Que tú y entre en razón Cago en la puta No quería hacer esto Joder Lo que quiero es echarlo Es que ayudar Ni que polla Lo que quiero es echarlo O matarlo O lo que sea La compró el Trudy No tenemos la culpa De que esté tan colgado Eh Tranquilízate Carroña Fenomenal Lárgate Fenomenal Hostia Disculpe Creía haberte dicho Que no es asunto tuyo Como no dejes De menear la pistola Ante mi cara Voy desnudo O sea Se acabó No Ahora Me están dando Bastante pa'l pelo Y prácticamente muerto Prácticamente muerto Ya no son Ni uno Ni dos Ni nadie Bien Juro que no volveré a meterme yet Juro que no volveré a meterme yet Puto yonki Oiga Que ganas tengo de ver a los cuervos comiéndose a ese cerdo Ten Toma Si necesitas algo La tienda está Bien Negociar Déjame ver lo que tienes Y llévele Dios encima Todo recuperado Pero sin chatarra Bien Bueno Ahora vamos a vender cosas Como si Si no hubiera mañana Lo primero a ver que podemos Comprarle a ella Que me interese Las balas Estas colado No 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 Cancelar No 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 Esta tiene una espada Que es Vamos Buu Pero es carísima No tengo No tengo pasta Ahora mismo para comprarla Pero en un futuro la quiero Cartucho de escopeta No 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 Esposas Que asusto con esposas Señor La granada de frumentación Horquillas Las llevo todas Monición no Radaway Radaway es carísimo No No recomiendo comprarlo A ver, aquí, vengo a saber general, chao 62 de daño, ojo Hace, eh, noventa y tantos Noventa y un, no, noventa y tres de daño A robots, probará dos mil De pastas, carísima Es carísima, pero Mola un huevazo La alianza no la vamos a vender A Alex el Capo, por ejemplo La han pegado de hostias por todas partes Porque el tío ha dicho, voy a rolear A mi personaje, lo primero que hizo fue vender El anillo de su esposa Eso fue muy, muy epic La botella de Nuka Corona El bourbon sí, porque no me interesa realmente La cerveza lo mismo Ciencia Tesla, no Clavo de vía, todo para ti A ver El instituto, las vendemos todas Solo son 18, pero bueno, 18 más 18 más 18 Empuñadera estándar para 10 milímetros No, nada, no Winner Casera Para ti Bueno, uno de peso Para ti Hongo cerebral Insta Instamash Instrucciones de lo holandés Eso lo pillamos antes Y no nos sirve para nada Jet O sea, lo que ha matado a tu hijo Bueno, lo que ha matado No, lo que le ha jodido la cabeza A tu hijo Te lo voy a... Te lo vendo Porque sí Merch No los quiero Los mentes Para ti Mira de chapas Para ti Mira de fragmentación Todas para ti Ya no se está debiendo dinero ella Eso es mola Mudo del brazo Para el saqueador Para ti Nuka Cherry No, no No, no Núcleo de fusión Ni de coña Los vendo Pierde muta ciervo Pierde ya guay El psico El psico y los radaway Y todo esto No los vamos a vender Ni de coña Esto para ti Para ti Vamos a intentar venderle Todo lo que sea Pillar Pillar La pasta que tiene ella Básicamente Bueno A ver Ya está O sea Hemos pillado un montonazo de cosas Tenemos ahora una tienda aquí disponible Por si en algún momento necesitamos Vender algo Aunque no tiene mucho dinero Es una putada Luego en Diamond City Seguro que habrá Habrá alguna tienda mejor y tal Pero por ahora nos viene Nos viene ni que lado esto Además lo que no sé Es como no llega aquí En su momento Vamos a poner el mercado por aquí A ver que hay en esta zona Bueno no llegué porque Fui por otra ruta Pero supongo que es el camino natural Al llegar a A la tienda de esta amable señora Vale Ahí hay un marcador de algo Tenemos esto por aquí Que no sé tampoco lo que es Vale Hijo de puta Es que lo sabía Oh dios Dios Oh dios Están rodeando No pueden llegar No podéis llegar Mira los Todos bugueados No podéis llegar Que si pueden Que si pueden Porque me he rido de ellos Porque me he rido de ellos Porque sois gilipollas Por eso El sobradito Tiene que ir de gracioso Y se lo comen Los mutantes Derribalos Este de aquí Y no le da ¿Sabes? Los hostias Que meten Dios Que la otra Por ahí Eso es todo No queda Alguien más ¿No? ¿No lo hice? Hijo de puta Cabrón Cabrón Bueno Ya sabéis Cómo detectar Si algo que está Tirado en el suelo Está muerto O no Muy simple Muy muy simple Nos tomamos un Radaway Y Y dormimos aquí Aprovechamos Dormimos una horita He visto una trampilla Aquí a la derecha No sé si meterme No me voy a meter ¿Por qué no me voy a meter? Por el simple motivo De que En la dificultad A la que estamos jugando No Nos sale a cuenta Ahora mismo Meternos en En sitios así No La verdad es que no Bueno ¿Qué iba a hacer ahora? Podemos hacer La siguiente misión De inventario No estamos mal Hemos soltado Bastante mierda O sea Vamos a ir primero Al autocine ese Para hacer Tengo muchísima comida Ahora mismo Autocine Starlight Vamos a ir al autocine Recordemos que había Un fogón allí Vamos a hacer Toda la comida Que tenemos Vamos a cocinarla Y vamos a ir A la siguiente misión Del Paladín Dance 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 ¿Cómo te llamas? Paladín Dance 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 Bueno la misión La primera misión Para Dean Dance Ha estado muy guapa Muy muy guapa La verdad O cruzar las manitas Para que no haya Nada aquí Lo digo Y lo diré Mil veces Cada vez que haces Un viaje rápido A una zona Te puedes encontrar De cara Con 10 millones De enemigos Tranquilamente Bueno 10 millones No Pero Me entendéis Vamos a aprovechar Para limpiar Todo esto Aquí lo que vamos a pillar Muchísimo acero Muchísimo acero Todos los coches Este sitio No es mal sitio Para Para montarte Una buena base Ten en cuenta Que es Súper amplio O sea Aquí puedes estar Tranquilamente Tocándote los cojones Me cago en su puta vida La puñetera Radiación de mierda Mira El otro está Ya como en su casa Como esto es una base Pues el tío Va andando Tranquilamente Si a mí me atacan Y me matan Mi problema Ata de aluminio Pues aluminio ¿Qué esperabas Que te dieran? Pues aluminio A ver Es que la idea De montar una base Al lado de De una fuente radiactiva Igual no es No es lo más indicado Igual la gente dice Pues ya Y no quiero irme a vivir Igual no Cariño ¿Dónde vamos? ¿A la granja esta Con un robot Que nos protege? ¿O a O a la zona esta Donde justo en el centro De la base Hay un Una charca radioactiva? Me pones en el aprieto Mi vida Pero yo me voy a cagar Con la charca radioactiva No sé Siempre me han gustado Las cosas radioactivas No te jode Bion de gasolina Acero y aceite Lo perfecto Lo perfecto es eso Que puedes Puedes romper Cositas así Bueno da igual ya Aquí tenemos el fogón Y vamos a hacer comida Como si no hubiera Mañana Voy a traer Día hecha moscada Uno de experiencia Parece una mierda Pero De poquito a poco Chuletas de chucha Mira dos Dos de experiencia Por esto Dos de experiencia Por cada una Que asco Como se escucha ahí Costilla de yaoway Pes de 164 En oscura esto Ojo Mutación va a la parrilla 120 Y encima nos da más peso Y por hacerlo 10 de experiencia Lo que os he dicho Esto viene de puta madre Y ya del resto No podemos Sopa O sea También se puede Hacer sopa Estofado de mutaciervo Sopa de iguana Tallarines instantáneos Agua sucia Y grano filo Que asco macho Que asco Agua purificada Agua sucia Sucio y germense Mucacona Multifruti Whisky Y has dado Cuál es el que más vida dará Las costillas de yaoway Por ahora Filetes de reina Mirelurk Hostia Filetes de sanguinario Ese ya hicimos uno O sea La reina es Mirelurk Esto parece que son Los bichos más chungos Del juego En cuestión de animales Tiene pinta De que totalmente Joder la debida Que me ha quitado La puñetera radiación De mierda Hostia Bueno vamos a De nuevo a la comisaría Y hacer la segunda misión De este Pago No se cuenta Sabrá Seguramente Son un set de misiones De la hermandad Del acero No puede haber Un mil millones Porque no No es de la trama principal Esto Que yo sepa Igual luego Más adelante Si que la hermandad Del acero Se mete de por medio Pero por ahora no Y bueno Vamos a ver Que nos manda Hacer ahora El buen Dance Dance Es que cada vez Que lo digo Es como Teniente Dan Teniente Dan Tiene piernas Mágicas Tengo ganas De ver Forrest Gump Si Además la vi el otro día Donde me suelo bajar Las pelis Y la vi en calidad Blu-ray Tengo que bajármela Notamente al bajarme Eso si Tengo que pesar Eso como su puta vida No se cuanto duraba Duraba Dos horas Así Eso tiene que pesar Cuatro o cinco gigas Mínimo Los super mutantes Suelen ir acompañados Por sabuesos mutantes What? O sea Se han inventado Ahora sabuesos mutantes No te va a gustar El moreno Que vas a pillar Por la puta Como que el moreno Que dices Este sitio Podría aguantar Contra un ejército Bueno No pudo aguantar Contra diez necrófagos Va a aguantar Contra un ejército Dance Dance hijo mío No dance No Presley Preston Presley Preston No me acuerdo Acompañante Lo dejamos en acompañante Querido iluso acompañante Aunque con armas Y más gente Esto se protegería De puta madre Me alegro Me alegro de verlo sano Y sano señor ¿Ha habido suerte? Misión cumplida Tenemos el transmisor Por fin Buenas noticias para variar Buen trabajo señor No he sido yo solo Hola Hola Pradindans Bien Has vuelto Kaylen Reese Demos la bienvenida Al nuevo fichaje Hola amigos Tiene mucho potencial Con la tutela Con la tutela adecuada Creo que podría convertirse En una de las mejores Equipo de reconocimiento Ahí va Eso Equipo de reconocimiento Coño Déjame responderle Reconocimiento ¿Eh? ¿Y qué buscamos? No le des vueltas Habla con Reese Y conmigo Cuando hayamos acabado Y te lo explicaremos Has decidido quedarte Esperaba que cogieras la paga Y te la arreglar ¿Por qué? ¿Te molesta que me quede? ¿Te molesta que me quede? Tal vez Ya tengo bastantes problemas Con los mutantes Y los salvajes No te vengas arriba Con topollas Es suficiente Os guste o no Tendréis que aprender A trabajar juntos Ese va a acabar muertísimo Tienes que entender Lo que significa Formar parte de la hermandad No somos soldados de fortuna Somos un ejército Y hemos dedicado la vida A defender un estricto código ético Si te quedas con nosotros Tendrás que obedecer Estos principios Sin dudar Vale Código ético A ver ¿Entonces me vas a enseñar Ese código ético? Si prestaste atención En la misión de Arke Ya habrás aprendido una parte El resto lo irás descubriendo A medida que pases tiempo Con tus compañeros Sé que tienes ganas de empezar Así que iré directamente A ver A los que están a mis órdenes Solo les pido Sinceridad y respeto Sinceridad Y respeto Tienes que obedecer Y comportarte Si te doy una orden La obedeces Así de sencillo Antes de que te mande Con Haylen y Riz Para que os ocupéis De vuestras tareas Queda un último asunto A partir de este momento Te otorgo Bien Me parece bien Me parece bien Extraordinario Soldado Ad victoriam Iniciado Ni siquiera sabe Lo que significa Haylen Ad victoriam Es Hacia la victoria Para nosotros La derrota Es inaceptable Porque luchamos Por el futuro De la humanidad Nuestro grito de guerra Es más poderoso Que cualquier arma Bueno Bueno Es discutible Apoya al equipo Obviamente Voy a hablar Con la tía Al otro tonto Le pueden dar Por el culo Pero bien Estar de acuerdo Ojalá nos pusiéramos De acuerdo Riz solo está De acuerdo Con Riz Y el otro hablando Solo hay detrás Pobre idiota Si aparece en escena Cualquier otra cosa Y se interpone La aparta De un empujón Y como es que sigue Vivo Hay algo entre vosotros Por cierto Hay algo entre vosotros dos Eso no es asunto tuyo Vale Dale tiempo a Riz Seguro que verá Que eres un miembro Eso no es asunto tuyo Bastardo Tranquila Y bien ¿Te animas a emprender Tu primer encargo? No sé Adelante Genial Deja que te explique Lo que debes hacer Una de las labores Más importantes De la hermandad Es recuperar Y conservar La tecnología Que se perdió A ver dónde me mandan Y es exacto Tengo una lista De ubicaciones Con artefactos Que necesitamos Que recuperes Para que los escribas Puedan catalogarlos Y estudiarlos Ven Esto debería cubrir Toda la información Necesaria Para encontrar Tu primer artefacto Buena suerte Y ten cuidado Vale Mapa actualizado Intendencia Acopiar el artefacto Condensador Reflex Vinton Bro ¿Dónde está eso? Apoyar Vale Está aquí Colocar el marcado No está lejos Está guay Está de puta madre Que no esté Tan lejos O sea Seguramente Haremos una Serie de misiones Serie de misiones De corto rango Lo típico Que tú piensas Para ver Hijos míos Esto no lo habéis Podido hacer Vosotros antes No sé Llámame loco Está a diez pasos De aquí Pero parece que no Hay camas Me jode Eso un poquito A ver un momento Datos Ah vale Apoya al equipo Vale 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 Espera que El otro también nos da Nos da una misión Parece ser Perdón 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 No lo sabía O sea que son dos misiones Las que nos van a dar Los Los genios Estos Hola Venga Desembucha ya ¿De qué vas? Dame un respiro Tonto Polla Dame un respiro Contigo no hay manera Mira Esto no es un concurso Solo intento entender Qué hacés No eres militar Te gusta ir por tu cuenta Por eso no entiendo Por qué te quedas Si ya tienes lo que querías ¿Por qué no te largas? Busca a Sean Puede que la hermandad me ofrezca La mejor oportunidad de encontrar a mi hijo En lo que respecta a motivos Toma Mira Voy a dejar de darte la brasa Porque Danz se fía de ti Pero como te pases de la raya Y pongas en peligro a mis hermanos o hermanas Si no tienes ni armadura Te pego tres tiros y ya está ¿Vas a hacer ya el encargo? Listo Adelante Pues escucha ¿Te guste o no? Uno de nuestros deberes más importantes es Venga El otro se ha puesto Venga ¿De verdad? Disculpe Bueno ¿Te has preparado ya El otro se ha metido ahí de por medio? Que grande ¿no? Pues escucha Te guste o no Uno de nuestros deberes más importantes Es limpiar la basura de la Commonwealth Estoy hablando de mutantes Necrófagos Sins Las abominaciones Que causaron esos Que grande tío Como se ha metido ahí Vale 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 pues otra misión Limpieza de la Commonwealth Despeja Coles Square A ver Datos Le apuntamos también Y no ¿Dónde está? Esto es aquí Recuperar el artefacto Y lo otro No lo veo No me jodas que Vale Coles Square No es la No Me he cagado Pero muchísimo Me he cagado Pero muchísimo He dicho Ya está Es la Es la fábrica No Está aquí al lado Vamos a ir a esa primera Entonces Simplemente matar Está a 49 metros Oh oh Salvajes Que no te ataquen Por detrás Tranquilito Son nuestros Creo que esos eran todos Un tenedor Me lo estás diciendo En serio Tío Sí que me lo estás diciendo En serio ¿Qué es esto de aquí? Esto es Coles Square Hostia Sí Es una estación No 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 ¿Por qué me quieres hacer ir ahí Cabrón? Allá vamos ¿Quién me...? ¿De dónde están saliendo ahora? Mis cojones Tienes controlado Deberíamos ir ¿Dónde estabas cabrón? ¿Dónde coño te has metido perro? Pincho de ardilla Y costilla de ya guay Mismo Bueno Tampoco ha sido para tanto ¿Vale? No sé de dónde han salido Pero no sé cuántos habrá aquí dentro Lo que sea lo que tenga que ser No hay problema Seguramente Limpiaremos esta zona Y ya está Pero ¿Me lo estás diciendo en serio? Me van a matar Tío Córtate ¿No? Hijos de puta Ni puta gracia Que me hayan Jajaja Y esto para la patica Básicamente Están muertos todos Aquí hay algo Que no encaja Encendemos nuestra luz 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 Dios Que no hay mucha leche O para cocinarla No va Nos va a venir bien O O O porque si aquí está esta gente Que no te extraña Que luego Nos encontremos A pavos de estos Aquí abajo Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Pues casi me lo como Pero con papicas Vale Vale Que vengan ellas Por aquí Ahí estás Lo sabía Lo sabía Lo sabía Jajaja No es que ni de caso Buena puntería Espera No 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 Un legendario No No A Preston Mátalo Que guantazo Que guantazo Mete Hijo de puta Bueno Brazo derecho De saqueador Mola Hijo de puta Que tal ascazo Me ha pegado El bastardo Chapa Chapa Munición Quita Lascazo Me ha metido Vamos a equiparnos Obviamente Brazo derecho De saqueador O sea Me da dos más De armadura Del que ya tenía Pues de puta madre Bueno Aquí podré beber Juele El mono No puedo beber Porque no hay agua El juego le cuesta Estabilizarse un poquito Vamos a pillar ¿Qué es esto de aquí? La hora de Medekis No me No me No me da buena espina Esta zona Aquí ha pasado Algo chungo Maletas Con cerraduras No tiene sentido Bien Vamos a la horquilla Un smoking Me lo voy a llevar Que cojones Me lo podré poner Encima de la ropa Sería Dios No No puedo A ver como me queda Mira 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 la droga pura El yermo El yermo En el yermo Se viva de puta madre Hermano A ver Pack 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 No Era Me falta Pierna Aquí Ya está Tengo Tengo 34 Espera Tengo dos niveles Cierto Dos niveles Para subir Ahora vamos a subirnos Cuerpo a cuerpo Por ahora no Nos seguimos Uno de carisma Y el primer punto De líder Está aquí Necesitamos Los dos de líder Para poder hacer Tiendas y chale Nuestra base Haya más suerte La próxima vez Así que Hasta que no subamos Un nivel más Hijo de puta ¿De dónde has salido tú? Hay días en los que pienso Que he tomado muy malas decisiones Yo prefiero matar Pavos de estos Que Que matar A los Lo diré hoy A los saqueadores Pero vamos De aquí a Lima Prefiero matar Tonto Polla Necrófagos Ahora se va por aquí abajo Hay un Protectron Puede desbloquear Experto Pues Pues no No hay No hay No Me alegra que haya acabado 17.000 necrófagos viniendo del camino me alegra que haya acabado me alegra que haya acabado hijo de puta vamos a gastar más balas de estas vamos a cambiar una pipa este camino es bueno el otro no se podría haber bajado por ahí puerta principiante agua purificada el botiquín es siempre hijo de puta que susto hijo de puta que susto me da la de este siempre ven muy cogun dios alienígena de juguete me lo he estado diciendo en serio luego con la quantum si las cherry están también guay pero las quantum molan más por si acaso aquí tiene que haber algún bicho tocho bola 8 chapa porque suelta el caldillo ese sonajero alguien quiere un sanajero tío dime que no tengo que avanzar por aquí por favor tartera de volta bueno ahí hay otro creo que hay algo por aquí creo que hay algo por aquí yo pegando 7.000 tiros tenemos compañía otro para la cuenta de los minutemen pero si ni has de me he reventado la cabeza otro para la cuenta de los minutemen si no has pegado ni un tiro cabrón vale por aquí esto está atorado por aquí también hola buen señor que tal ostia pero no falles a bocajarro perro no falles a bocajarro por favor fragmento de diario aquí hay una cama le voy a dar uso lo sabe cristo a saber con qué nos encontramos aquí abajo si ya prácticamente lo hemos matado todo supongo que ya no lo van a esto ya es el otro lado parece que los salvajes nos han ahorrado el trabajo genial espera están viniendo abro fuego creo que hay algo por aquí recarga tu pistola de juguete nos va a hacer falta si no por aquí no pues ya está no era pa' tanto no socorro venga no era pa' tanto pues ya no debe quedar mucho necrófago por aquí ¿no? no 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 otra no 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 chérez de puta madre de bloquear avanzado vale por aquí hay otro más esto es lo que he dicho al otro lado video de gasolina coger y el mechero que me está contando un protectron pero no así que hay ordenador principiante y me sale ahora esto ¿sabes? y me sale ahora me cago en su puta madre digo me cago en su puta madre a ver de crime no sure no worse study was no star no light pads pakes hands 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 venga clear raids ruler no pues paso del protectron si ya lo he matado todo me quedara un puto zombie de mierda aquí y ya está esto está hecho controla los nervios si 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 mira como controla los nervios ya está ya está hombre controla los nervios explota un bidón de gasolina enorme ya está boom controla los nervios que es esto llego a la estación de college square y ahora pillo la llave me cago en mi puta madre digo y ahora venga ya hombre pues sale misión hecha volvemos arriba se lo se lo decimos al paladín bueno paladín era el ris este no sé no sé qué rango de la jerarquía de de esta peña tiene el tonto pollas de ris creo que nada será un soldado de mierda y ya está pues ha estado guapo este sitio ha estado guapo o sea vamos a ir allí acabamos el vídeo ya y en el siguiente iremos a iremos a lo diré hoy al otro a a la misión de la de la tía y sin problemas por aquí creo que sí hijos de puta pero matalo hijo eres un poco un poco inútil eh ris yo no digo nada como se mueven más me flipa bastante como se mueven los desgraciados estos es como les senta el sirocazo y cuando les senta el sirocazo se mueve a una velocidad acojonante a la izquierda vale ya vale la comisaria está por ahí mira que estamos pillamos cosas de los cuerpos no voy a ser invés yo no quedaría por una armadura o algo que regenere vida bueno sería dios obviamente no 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 vamos a pillar todavía no hay o no sé en el en el 3 creo que había una que te recuperaba vida y en el New Vegas no me acuerdo yo diría que no bueno ahora vamos con Riz el juego se estabiliza y si el otro no nos tiran pujones que es el otro hola más vale que traigas buenas noticias eh sí afirmativo de verdad a lo mejor no eres tan inútil a lo mejor me cago en tu puta más digo si no te gusta te aguantas limpieza de la common way ha dicho que tiene una misión para ti cuando puedas emprender otra operación ya sabes dónde estoy voy a ver el paradigmas bueno no vamos a hacer la del paradigmas todavía me está yendo un poco a tironasos bueno vamos a dejar aquí la entrada de la comisaría si el juego quiere claro vamos a dejar aquí a ver guardamos la siguiente misión que vamos a hacer es intendencia vale recuperar el artefacto para la tía esta que no sé cómo se llama y después de eso haremos la de varios como que varios hay una misión que se llama varios o pues ya iré primero eso de intendencia y luego iremos a ver al paradigmas vamos bien de peso estamos muy bien de munición vamos más o menos bien con la pistolita ahora mismo nos apañamos y eso en el siguiente vídeo haremos esa misión a donde sea que nos mande el paradigmas y cuando ya esté todo hecho venderemos nos recuperaremos montaremos una tiendecita en el santuario y nos ponemos en marcha hacia diamond city nada más espero que os haya gustado el vídeo si es así dale un likecito si aún no lo estéis suscribíos y poco más que decir hasta luego